Y hola que tal amigos, sean bienvenidos a un novio para el canal, un video el cual les vengo a informar como ven en el titulo, la noticia de Andrés Valanta, ustedes dirán que paso, que paso, que es lo que pasa con Andrés Valanta y pues resulta, resulta, resulta que hay acercamientos de equipos como San Lorenzo y Peñarol como pueden ver en la imagen de este video, equipos los cuales están interesados en el canterano del Deportivo Cali, ustedes dirán, pero, ¿será que Andrés Valanta ya tendrá minutos? ¿Será que Andrés Valanta en Peñarol que tampoco es un equipo tan pequeño y en San Lorenzo que tampoco, pues son equipos que siempre están en la mayoría de casos en torno a los internacionales, Peñarol pues un equipo grande y todo, en Uruguay y todo, y pues Andrés Valanta yo sentiría que para que el jugador como que explote más, pues a mi me gustaría verlo si en otro equipo, porque pues el Cali le está dando minutos, pero en estos momentos, bueno y si cuando no está ni Camargo ni Congo, entra Valanta, pero el jugador ya lleva un buen tiempo en el Cali, pues sería bueno que cogiera nuevos ritmos, entonces pues para mi lo mejor para el jugador sería que vaya a otro equipo a tener como más minutos, a tener más minutos y pues sabemos que Andrés Valanta en estos momentos tiene 22 años, un jugador que ha estado en microciclos de selección menos, selección sub 20 y todo, entonces la mayoría de veces a Andrés Valanta lo llevan a la sub 20, la sub 20, pero pues ya con el paso del tiempo como ya tiene 22 ya no le alcanza para entrar a la sub 20 ni nada, entonces mi gente, si Andrés Valanta pues es un jugador el cual en la campaña anterior le aportó mucho al Deportivo Cali que en estos momentos pues en esta temporada siempre ha entrado en segundos tiempos, lo metido en segundos tiempos, entonces bueno, pues tampoco es un jugador el cual yo digo que es malo o no, el jugador tiene sus muy buenas discapacidades, solo que yo siento que el jugador tiene para dar más y no lo demuestra, pero bueno pues ojalá si Andrés Valanta va a uno de estos dos equipos pues que llegue con la mejor energía, igual como les digo esto no es una noticia oficial, son solo rumores y espero les fuera gustado el video hasta acá, dale like, suscríbete y activa la campanita, no soy el mejor en esto, pero cada día intento mejorar más, bye.